¿Qué es el PRI en el Estado de México? Y aquí sí sabemos combinar la química política y Alejandra del Moral es un mujerón echada para adelante con agallas, con conocimiento y va a ser nuestra próxima gobernadora del Estado de México. Vamos a darle un fuerte aplauso. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos.